La justicia de Andorra investiga a Mariano Rajoy y a los exministros Montoro y Fernández Díaz por la operación Cataluña, un entramado que pretendía conocer información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat, Jordi Puyol, Artur Mas y Junquera. Se les investiga por delitos de coacciones, amenazas, chantajes y extorsiones. La justicia andorrana investiga al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, por su presunta relación con los intentos de conocer, mediante vías ilegales, información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat, Jordi Puyol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como Operación Cataluña. Según consta en la Comisión Rogatoria de la Justicia Andorrana, enviada a las autoridades judiciales españolas, la juez de instrucción insta a los investigados a designar un abogado o, en su defecto, en el plazo de 15 días, a contar desde la notificación de las querellas, se les asignará uno de oficio. Según recoge dicho escrito, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantajes desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra, para conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Puyol, Mas y Junqueras. Por ello, los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso.